Tenía años haciendo delivery por aplicaciones y con tanto tiempo haciendo lo mismo, día tras día, año tras año, terminé cansándome, fastidiándome. No me malinterpretes, ser repartidor está bien y deja para vivir bien, haciendo lo que me gusta que es andar en motocicleta, pero yo quería algo más. Yo soy de Monterrey y mi mujer es de Veracruz, así que un día decidimos ir a visitar a su familia, pero en la moto para ahorrar mucho dinero en el viaje. Y ahí nació el video viajar en moto 150, lo que nadie te dice. Ese video tuvo mucha aceptación, miles de reproducciones, decenas de miles de likes y miles de comentarios. Fue entonces cuando un comentario me hizo tomar la decisión. Viajaría por todo el país en mi motocicleta y hasta ahora he recorrido Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y San Luis Potosí. Suscríbete y activa la campanita para que me acompañes cada semana a recorrer el país, mientras te doy consejos para que tú también comiences a viajar. Buenas rutas. ¡Gracias!